Y bien, un luchador puertorriqueño terminó hospitalizado tras enfrentarse a su rival en San Luis Potosí, México. En esta lucha de reglas extremas, el luchador mexicano, conocido como Ángel o Demonio, ya vieron lo que hizo. Una asquerosidad, le lanzó un bloque de concreto en la cabeza alborica Cuervo, que estaba bajo el ring y de espaldas. Fue algo muy peligroso que dejó a Cuervo noqueado en el suelo. Después de recuperar el conocimiento, lo llevaron al hospital, donde tuvieron que operarlo para removerle un coágulo de sangre en el cerebro y su pronóstico es reservado. Ángel o Demonio fue suspendido indefinidamente por la Comisión de Lucha Libre y hay quienes piden que sea arrestado por intento de homicidio. Eso no significa que la persona lo grabó ese mismo día, pero el contenido del mensaje sí coincide con el lanzamiento del libro que fue en marzo de este año.